Oye, estoy aburrido. No sé qué hacer. Ya se le preguntaré a mis padres si me dejan salir con mis amigos. Padre Eves. ¿Qué pasó, hijo? Puedo salir a jugar con mis amigos. Déjenme jugar, estoy muy encerrado aquí. Nunca te dejaremos ir. Si no es a las buenas, será por las ultra-mega malísimas posibles. Sabía que iba a decir que no y les declaro la guerra. Ok, aceptamos. Jack. Únete a mí y seremos Redambus. Lo haremos para derrotar a mis padres ya que son fuertes y Aices es aliado de mis padres. Ok. Me voy a unirme ya que tus padres me tienen hartos de que no te dejen salir. Funciona. ¿Con qué sostenemos? ¿Eh? Entonces se unieron pa' vencernos. Pues nosotros también. Pues estoy aquí. Jajajajaja. Solo se juntaron, no se unieron. Esto será demasiado fácil. Primero será tu padre. Rosh. ¡Gracias! ¡Gracias! Últimas palabras padre Me vengaré por lo que hiciste a tu padre ¿Seguro? Sí, muy segurísima Que empiece el desmadre No, 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 no Me vengaré pronto ¿Cómo volvieron? Los mataré cueste lo que cueste Clasificación No, 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 no La bien ¿Vale? Cuídense 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!